A ver, todo listo para un video, ¿qué vamos aquí? Ok, el control del Xbox One que está bien pinche jodido Creo que está todo ya, sí, 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 Nicky Jam Jam A ver, vamos a chocarle la luz Sí, adelante, vamos a... ¿Qué pasó? ¿Tú qué haces aquí? Pues sí, ya era ahora, ¿no? Pero pensé que esto iba a ser... Esto te pasa por estar jugando la venta de vergas, puto... ¡No, por favor! ¡Y buenas, suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Brandt? ¿Cómo están? Y bueno, ¿cómo se los explico? Hoy no va a ser de los días más asombrosos que tengamos en el puto canal Porque hoy tuvimos la baja más considerable que hemos tenido alrededor de todo el mundo Este... De todos los YouTubers perdieron suscriptores Pero en cantidades, pues, cada quien proporcionales a su canal ¿A qué me refiero esto de proporcionalmente? Que, por ejemplo, yo con un canal de 1200 y algo Tenía 1270 y algo, estábamos raspando ahí los 300 Y ahora estamos con la miserable cantidad de 217 de suscriptores No sé cómo pasó esto Nos llegaron reportes de nuestro comunicado Que hubo un bajón de suscriptores como a las 3 de la mañana O 2, 3, 4, por ahí Que muchos canales perdieron, como le digo, proporcionalmente a lo que es Su canal, por ejemplo, no sé, un Rubius perdió alrededor de 200, 300 mil suscriptores Que, créanme, aunque ellos manejan cantidades exponenciales Créanme que sí es bastante O sea, pon tú... Yo perder 54 suscriptores Ay, ¿qué me estás contando? ¡Que se reviento! Pero sí, la verdad es que hoy, hoy se conmoverá el día más oscuro Y la verdad es que YouTube ya había hecho esto como cortes A ver que suscriptores como que están activos, que suscriptores no Y la verdad es que... A decir verdad, sí, pegó, pero ¿qué? Porque, por ejemplo, como les digo, a lo mejor Tú tienes un canal de 2 suscriptores Perdiste todo ya, o sea ¡Cagajo! Entonces sí, este video De hecho, les digo la verdad Que había hecho del sketch primero Era como de que me iban a golpear Y que de repente iba a despertar Sin brackets, porque hoy me los iban a quitar Pero un puto hoyo Un miserable hoyo No, me los quitaron Y de repente Llego a mi casa Enojado Porque, cagajo No me quitaron los brackets Que quién sabe qué Abro YouTube 217 Ay, oiga En serio, 217 Ya íbamos a los 300 Cagajo Pero... O sea, y primero pensé Puta madre, Luis La cagaste Algo hiciste mal De repente vi un canal de Mazora Games Que decía que Esto había sido normal Y bueno Me sentí un poco mejor Pero perder esa cantidad Créanme Créanme Que sí te dolió Y ahora vamos a guardar Un minuto de silencio Por todos aquellos usuarios Que se den suscribió La verdad es que no sé Si son usuarios activos O no Pero guardamos un minuto de silencio Todos aquellos como Crucial Rock El de iGamer777 TryHard 1080 XD XD Vamos a extrañar Pero bueno Vamos a dejar un poco el mal Con el mismo atrás Porque hoy Hoy la verdad es que Solo tenemos este video Porque estoy editando Unos vlogs De que me fui de campamento Con esta Están quedando Pero de puta madre Así que Ustedes tranquilos Porque esto va a estar En el fin de semana Tengo que preparar videos Porque otra vez me voy a ir Que la puta Entonces por favor Mira vamos a hacer un trato Con eso de De que se fue Pues esto de Muchos suscriptores Vamos a hacer un trato Que les parece Ok Si tu compartes este video Y Al quien se lo compartiste Al quien dijiste Oye suscríbete a este canal Deja un comentario En este video De Oye vengo de Tal amigo Va a haber una gran recompensa Para ti Si Solo para ti Y es recompensa Pues digamos que Pues te puede alcanzar Hasta para un juego Así que vamos a ver Como reaccionan ustedes Ante este reto Que yo Les pongo Así que bueno Espero te ha gustado Al carambola Al pibe Mira Y nos vemos en el canal Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil